¿Qué tal amigos? Les habla Sonida Estrella Explosiva, luchadora independiente de Guadalajara. Después de haber estado haciendo gira por el norte e enfrentarme a las mejores luchadoras de empresa e independientes, sé que estoy capacitada para enfrentarme a lo mejor, así que por eso pido la oportunidad a la empresa Chilanga Max y que ustedes mismos juzguen de lo que estoy hecha, ya que soy mujer de hechos y no de palabras.